¿Qué son las decisiones más difíciles? Que tengas no una visión de una toma de decisión en el corto, sino un poco que sea con visión más a medio o largo plazo. Y evidentemente yo creo que las que repercuten en las personas son las más importantes. Luego haber un poco, a la larga, no por una decisión y un análisis precipitado, sin haber estudiado un poco el entorno, te lleve a tomar una decisión precipitada. Yo creo que es mucho más ver, recapacitar de alguna manera, tomarse su tiempo para poder hacer la reflexión, tampoco que sea algo que te paralice, pero evidentemente tomarse su tiempo y ver de alguna manera en ese análisis qué posibilidades pueda en un futuro esa decisión repercutir en otras cosas. Gracias. 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 Gracias.